Hola chicos, el día de hoy vamos a preparar un pepinito bien mamalo. Aquí tengo el pepino, pero le abrí, le hice un hoyito. Primero vamos a ponerle lo que viene... Estoy grabando, estoy grabando. No estoy saliendo, vete para allá. Le voy a poner primero... Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hacer un pepino bien sabroso. Miren, ya le hice su hoyito y ahora sí le vamos a poner lo que es el chamoycito. Lo vamos a vaciar aquí. ¡Jorge! ¡No! ¡Salte! Mira, ya me cagaste el video. Sírvete, rápido. A ver cómo corto el video. ¡Ándale! Y saca al perro también. No quiero que tampoco salga. Y ahora sí chicos, miren, le vamos a poner más chamoycito. Por la parte de arriba, para que esté todo así como envuelto. Envuelto en chamoy. Miren, se ve rico, ¿verdad? Una vez teniendo así como envuelto en chamoy, al gusto. Vamos a poner poquita. No, es normal, iba a dejar de silla. Pudiste haberlo dejado en la mesa. No, porque no me regaño. Una vez teniendo el... ¿Cómo se llama acá? Una vez teniendo el pepinito y así listo chicos, le vamos a poner lo que viene siendo la costa brava. También, al gusto. ¿Verdad? A ver. Ve y enciérrate en el cuarto. No vengas, no hables, no respires. O sea, estoy grabando. No quiero que salgas en el video. Y ahora sí chicos, una vez teniendo así todo acá bien rico, le vamos a poner lo que... Le vamos a poner lo que viene siendo... ¿Ya? Una vez chicos, teniendo así ya el pepinito, le vamos a poner lo que viene siendo el miguelito. También así como al gusto. Y para coronar, ¿cómo de que no? Limoncito con sal. Chicos, miren. Este pepino quedó y se ve. Siempre me cagas mis videos.